hola qué tal buenos días bienvenidos hoy les invitamos a una jornada de balonmano de esas que nos gustan de esas que queremos llevarle a casa además fíjense con el ruido de ACTC en los altavoces todos disfrutando de lo que va a ser un campeonato de primavera de balonmano que se organiza aquí en la bonita localidad de Zalamea la real y bueno en el primer envite de este campeonato de primavera pues lo que vamos a tener es un duelo absolutamente histórico el duelo de rivalidad comarcal entre el balonmano Zalamea y el nervo balonmano a la izquierda con esa equipación en tonos blaugranas que tanto le gusta a mi compañero hipólito el blaugrana tienen al equipo de Zalamea y bueno pues a la derecha con camisola amarilla pantalón azul marino ribetes amarillos nuestro nervo balonmano esta competición es muy importante que haya lo comentábamos antes con los monitores con las jugadoras el que haya este tipo de competiciones es importante porque son equipos muchos de ellos el caso del nerva han empezado a jugar hace poco y que haya competición que estén ahí siempre es importante y que tengan pues para jugar que haya eventos como este que aglutina hoy pues fíjate buena parte del balonmano provincial el balonmano Zalamea el nervo balonmano estará el balonmano moguer el padre pedro alonso niño de moguer y el balonmano valverde ahí tenemos ya el aplauso de la gente que llena también estas gradas del pabellón municipal de deportes de Zalamea en este complejo deportivo en el que bueno pues es verdad que los zalameños disfrutan de unas instalaciones verdaderamente importantes y hoy el balonmano ese deporte que igual no es tan mayoritario como otros pues tiene su protagonismo y lo vamos a disfrutar aquí ahí está laura gema está también yolanda es un equipazo este de zalamea que ya hace unos días en lo que fue la presentación del nervo a los manos pues se consiguieron una imagen verdaderamente importante jugando el equipo de zalamea es laura ramos ahí la pone para elena tatay primer balón al larguero y balón que se va afuera jugará el nervo balonmano ahí juega y lenia y lenia con maría ángeles maría ángeles con laura flores juega úrsula hay defensa avanzada defensa 5-1 del equipo zalameño salameño salameño maría ángeles ahí la incursión de ursula gol gol de ursula el primero para el nervo balonmano ursula consigue el primer gol para el equipo nervense que hoy viene con mucha ilusión también aquí digamos a esta segunda cita deportiva después de su presentación primero fue aquel partido amistoso en nerva y hoy este partido de este campeonato de primavera también ante el zalamea jugando el equipo zalameño laura ramos buscando allí al extremo hay camino hay pasos balón para dobles balón para el equipo del nerva hombre evidentemente si los árbitros son rigurosos y pitan todo pues prácticamente hay un momento en los que no se juega ahora han vuelto a pitar otra infracción del nerva juega el equipo de zalamea que va por debajo en el marcador laura ramos buscaba ahí posición de pivote la parada de chiqui hay siete metros el lanzamiento de susana pérez y hay lanzamiento de siete metros y tarjeta amarilla para ursula hombre yo creo que están muy estrictos estamos hablando de un partido de amistoso bueno pues ahí está va a lanzar elena tatai en la puerta chiqui elena tatai hace un amago dos el balón al palo el gol que se le resiste al equipo zalameño juega hoy perdió ahora el balón no pudo recepcionar jessi vuelve a jugar el equipo de zalamea llevamos ya pues casi tres minutos de esta primera parte sigue el 0-1 favorable a las que hoy ejercen de visitantes aquí en este pabellón municipal de deporte para el nervo a los manos hay que volver a poner el balón en movimiento no no hay que sacar de donde ha dicho el árbitro lo dicho están rigurosos bueno jugaba y gemas moviendo el equipo de de zalamea y juega balón para la hora ramos la hora ramos se eleva lanzamiento ahí en suspensión balón que se fue por encima de la meta de chiqui ya no yo ya les iba a decir que evidentemente de aquel partido de presentación del nerva a hoy ya hay una evolución una evolución una evolución física una evolución de conceptos llevan más días entrenando ahí entra mari ángeles tentaba entrar a meterse ahí a la altura de la línea de seis fue parada en golpe franco de ahí que el balón lo juegue otra vez el equipo de amarillo mari ángeles y lenia y lenia para mari ángeles que bien ha visto a úrsula que la pierde pero hubo recepción incorrecta de ahí balón para el equipo otra vez del nerva que sigue ahí todavía mandando en el marcador mari ángeles intentaba ponerla por arriba la cortó elena tatay elena tatay con experiencia bota deja para que laura ramos vuelva a iniciar la jugada ahí está también ahora recibe el y lancha el y laura el pase no fue bueno se va a línea lateral pues veo muy bien al nerva balomano lo veo muy bien lo veo muy asentado muy tranquilo no con esa presión y ese corre calles del partido anterior en la que se les veía que estaban nerviosas esto tiene sus ataques en posicionamiento la defensa se colocan tú mueves y siempre que no te piten pasivo inicias tu jugada no hay por qué correr y esto lo está entendiendo hoy muy bien el equipo de amarillo que de momento sigue ganando 0 1 ahora no fue bueno el envío hay golpe tuvo que hacer un blocaje un blocaje antirreglamentario para evitar el posible contragolpe juega ya el equipo de zolamea balón bien buscando a gema gema pichardo es balón para el equipo zolameño vuelve a jugar ahí está yolanda laura ramos perdón no yolanda laura ramos yolanda todavía no ha salido al campo en estos minutos que es una muy buena jugadora yolanda yañez del equipo del zolamea bueno pues han pasado casi 5 minutos y el equipo zolameño esto es noticia no ha conseguido transformar buen pase ahora para ilenia puede haber 7 metros penalti a favor del nerva el pase bueno ahí con una ilenia que cortaba por la línea de 6 tuvo que ser para de manera antirreglamentaria será lanzamiento de 7 metros pena máxima para el nerva ahí va úrsula úrsula un amago dos gol del nervo balonmano 0 a 2 los dos goles de úrsula bueno muy bien muy bien el nerva muy bien además defendiendo muy bien con esa defensa de basculación ahora elena tatay la ponía para que jugarán ahí en la zona de pivote busca mueve de un sitio a otro el equipo zolameño pero no está encontrando ahora resquicio en la defensa ahora muy bien la jugada de elena tatay que marca las diferencias y pone el primero para el equipo zolameño quedan 23 minutos para el final de la primera parte zolamea balonmano 1 nervo balonmano 2 defensa avanzada ahí de el equipo de zolamea muy bien maría ángeles tiene que mandar atrás para laura laura no recepcionó bien y es atención 2 minutos 2 minutos a laura exclusión de 2 minutos a laura yo creo de verdad que lo de los árbitros no tiene sentido si van a pitar todo no se juega es que no se puede ser tan riguroso en un partido meramente amistoso ahora la penetración por el extremo de la dorsal número 14 Susana Pérez buena la intervención de Chiqui que ya en el partido jugado en Nerva demostró que está en un nivel excelente en la portería Ylenia Seleva lanzamiento por encima de la meta de Tanagra recuerden que el Nerva ahora está en inferioridad numérica está jugando con una jugadora menos por la exclusión de 2 minutos de laura Flores mueve el equipo zolameño Elena, ahí para Eli Lancha, Laura Ramos, Laura Eli, Elena Balón, otra vez al extremo gol gol de Susana Pérez empata el equipo de Zalamea ahora sí esa basculación de balón ganar su prioridad por el extremo lo está encontrando el Zalamea que ha tenido en la figura de Susana Pérez dos buenas acciones en los últimos minutos juega ahí Úrsula Úrsula con Melissa balón para Ylenia Ylenia hay dobles dobles salta, cae con el balón sin pasar eso jugada antirreglamentaria bueno pues empate a dos partido desde luego mucho más emocionante que el que vimos hace unos días pero aquí hay mucha tela que cortar el balón ahora lanzamiento de Eli Lancha se fue ligeramente desviado pero se decretó una falta anterior por tanto juega el equipo de Zalamea madre mía hombre por dios vamos a jugar da igual si se saca 30 centímetros más allá o acá no hay que ser tan exhaustivos bueno pues juega que no digo que esté mal que los árbitros hacen su trabajo evidentemente Laura Laura, Elena balón otra vez Pérez buena intervención de Chiqui que ya empieza a tener notoriedad en la portería es una portera espectacular bueno ahí está Melissa Melisa Úrsula María Ángeles sigue Úrsula se levanta hubo bloqueje defensivo balón para el Zalamea ahora sí cerró bien esa zona central de la defensa el equipo zalameño y el balón pues no acabó en la portería juega el equipo zalameño para ponerse por delante en el marcador por primera vez en el partido Elena Tatay balón para Laura gol gol de Laura Zalamea Zalamea 3 Nerva 2 ahora hay más cambio en el equipo del Nerva son muchísimas jugadoras van dosificando ha entrado Cristina también ha entrado la la jugadora número 32 que no nos la habían dado aquí la de María José bueno pues hay que ir poco a poco el Nerva ha empezado muy bien no tiene que perder los nervios tiene que seguir haciendo las cosas bien juega otra vez el equipo zalameño gol gol y cuidado porque se ha podido hacer daño Eli Lancha la jugadora número 12 tras el lanzamiento de gol ha caído en mala posición rápidamente se para el partido para ver qué ha podido pasar con la jugadora de Zalamea esperemos pueda continuar no sé si se le ha doblado un tobillo o algo al al caer tras el lanzamiento esperemos esperemos que no sea nada y que pueda continuar bueno recapitulamos un poco el Nerva ya empieza a hacer cambio empieza a dosificar ya nos comentaban que iba a haber pues prácticamente dos equipos entre un partido y otro pero es que el Nerva femenino pues tiene casi una treintena de jugadoras esto es muy importante todas con mucha ilusión con muchas ganas de jugar bueno pues juego parado a ver esperemos que se recupere Eli Lancha que pueda continuar en el partido bueno pues ya intuíamos que podía ser un E15 de tobillo y bueno pues ahí se va la jugadora del Zalamea la sacan en hombros sus compañeras evidentemente es el tobillo yo no sé si va a poder regresar a pista es una baja importante para el equipo Zalameño Eli Lancha ya llevaba dos goles estaba teniendo una participación muy importante pero bueno esto es el deporte no a veces estas cosas ocurren bueno pues el partido que va a continuar estamos a 18 minutos largos para que acabe la primera parte está ganando el equipo del Zalamea que ya dobla en el marcador 4-2 al conjunto nervense que llegó a ponerse 0-2 en los primeros minutos Laura Úrsula María José balón para Úrsula Úrsula el balón ahí para Ylenia Ylenia con problemas para recepcionar vuelve a recuperar el equipo de Zalamea el balón para Elena Tatay entra como uno BUSGOL cuando Elena inicia el triple y entra es imparable 5-2 para el equipo de Zalamea vamos a ver no hay que bajar la guardia hay que seguir jugando hay que hacer las cosas bien ahí Laura María Ángeles ha entrado también ahora hay más cambios en el Nerva Balomano ha entrado Eli Arco está también en la zona de pivote Cristina Martínez como habíamos dicho anteriormente el Nerva va dosificando va haciendo incluso en algunas transiciones defensa ataque va haciendo cambios ahora balón que se queda el equipo de Zalamea otra vez Elena Tatay aguanta Laura Laura Rodríguez jugando con Yolanda balón al pivote Laura Elena balón al extremo buena hora la intervención de la guardameta Chiqui ante la incursión otra vez por el extremo de Susana Pérez balón en juego para el Nerva Úrsula ahora a ver si puede llegar María Ángeles el balón para el Nerva María Ángeles para el Laura Laura con María José la defensa basculante defensa de anticipación del Zalamea Laura Ramos hay golpe cuidado gol gol de Susana Pérez esta jugadora pequeñita pero muy hábil muy escurridiza y que está teniendo mucha incursión entre la zona de lateral y extremo bueno juega María Ángeles 6-2 María Ángeles ahí intentaba la finta lanzamiento lanzamiento picado abajo se fue al poste vuelve a recuperar el Zalamea la finta la finta se ha ido se ha ido fuera juega el Nerva a los manos ese Úrsula lanzamiento de Úrsula se estrella en el poste otra opción de gol que se esfuma para el Nerva que ya se va bueno va viendo un poco como esa ese acierto esa efectividad del principio ahora se le está negando pero que estos son rachas ahora la pierde la perdió Gemma Pichardo vuelve a jugar la puede perder Cristina al final consigue ponerla para María Ángeles la defensa avanzada ahí casi individual de Elena Tatá y María José la defensa bueno del equipo Zalameño ya un poco más agresiva intentando que el equipo Nervense no articule pase juega Úrsula muy bien Úrsula lo paró Tinagra era buena la intención de Úrsula ese lanzamiento picado abajo ese lanzamiento al bote que es donde sufren los porteros pero esta vez se relacionó bien Tinagra vuelve a jugar el equipo de Zalamea cuidado balón al final le cayó es penalti balón que le cayó el rechace a Rocío Prera y hay expulsión de dos minutos otra más esta vez para María José por tanto el Nerva quedará otra vez en inferioridad numérica Elena Tatay al lanzamiento en la puerta Chiqui va Elena 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 le indica el árbitro directo gol el gol de Elena Tatay estamos ya con 7-2 favorable el equipo Zalameño bueno el Nerva otra vez en inferioridad Nerva que está ahora con Eli con Úrsula Gema Cristina y Ester ahora bueno muy bueno el movimiento de Úrsula Moya haciendo el gol número 3 para el Nervo balonmano Yolanda pues ahí intentaba entrar Sara Pichardo pero esta vez fue falta de la propia Sara vean la defensa del Zalameño ahora es un 5-1 pero hay veces que es casi una especie de acordeón adelantando unas jugadoras para buscar la defensa de anticipación esto el Nerva balonmano el masculino el que estuvo en segunda nacional lo hacía absolutamente de manera maravillosa se llamaba defensa de basculación y lo hacían muy muy bien Ester Úrsula Úrsula con Eli lanzamiento de Úrsula gol gol de Úrsula cuarto gol de Úrsula bueno cuarto gol del Nerva que acorta un poquito diferencias en el marcador 7-4 Elena Elena a punto de recuperar el Nerva muy importante lo que ha hecho el Nerva en inferioridad numérica o sea haber hecho gol y estar aguantando ahí bueno ya se ha recuperado ¿no? la excluida por tanto ya estamos en igualdad ya entró María José ahora posibilidad de contragolpe para el Nerva el balón para María José pico en exceso el bote fue quizás muy lejos de la portería y después el balón se fue por encima pero reacciona el Nerva a los manos esto nos gusta se había venido un poco abajo y ahora ha vuelto a meterse otra vez en el partido juega el Zalamea Elena bueno Elena arrastra con todo ha habido golpe balón Yolanda bien buena la acción de Laura Rodríguez el gol de Laurita gol número 8 para el equipo Zalameño que vuelve a doblar en el marcador al conjunto Nervense Úrsula hay que hacer pases fáciles a veces nos complicamos en en el tipo de pase Úrsula le bloqueaba a Cristina ahora la intención de Cristina Martínez en ese intento de de ir a buscar lanzamiento de Úrsula Cristina hacía el bloqueo a la defensora pero no lo pudo aprovechar el equipo Nervense que sigue por detrás en el marcador 8-4 Yolanda balón al extremo ha pisado pisó línea de 6 metros por tanto jugada invalidada en esa acción de Laura Rodríguez perdón de Sara Sara Pichardo había sido la que había pisado la línea 6 metros vamos a ver si el Nerva puede meter algún golito más va Úrsula otra vez intentaba ese lanzamiento al bote digo meter algún golito más para acercarnos en el marcador y meter un poquito más de presión a las rivales que evidentemente el equipo zalameño está lo hemos dicho ya antes está mucho más rodado que el Nerva pero el Nerva ahí está con una evolución verdaderamente interesante en los últimos días ahora el lanzamiento de Cristina estuvo invalidado alguien había invadido área juega el equipo de zalamea Yolanda Yáñez para Sara balón a Elena madre mía de mi vida los lanzamientos tanto en apoyo como en movimiento de cadera de Elena es un espectáculo eso sí les digo yo aquí tú coges a estas chicas de zalamea jugadoras del Nerva y haces un equipo híbrido y te digo yo que en una competición a nivel provincial se hacen cosas muy importantes buena jugada y ahora ha entrado también Leti con el dorsal número 29 Leti Zamorano va a poner el balón en Nerva en movimiento es Cristina con Sara Leti para Úrsula Úrsula basculando tentaba el lanzamiento en apoyo pero estuvo muy bien defendida por Yolanda Yáñez y también por Gema Mora que ha entrado en estos minutos balón a Ester Ester Leti Leti Zamorano buscaba pase a pivot hay golpe brazo arriba del árbitro balón para el Nerva balón mano ahora ahora el balón es para el Zalamea contra golpe Elena gol madre mía de mi vida como si te ves venir de frente al ave cuando pasa por puertos llanos que ni para siquiera bueno pues 10-4 bueno pues 10-4 José Francisco Moya Mister del Nervo a los manos moviendo banquillo dando movimiento a las jugadoras Ester se queda el envío corto se lo lleva Susana gol Laura Rodríguez perdón Laura Laura Rodríguez dorsal número 15 que hace un nuevo gol para el equipo de Zalamea ya vemos por aquí como se está preparando también el equipo de Valverde el equipo de Moguer no ha llegado todavía Leti Zamorano Ester Leti intenta meterse hay golpe bueno alguna acción ha habido la que ha sido muy riguroso con la exclusión de dos minutos para las jugadoras del Nerva y no lo ha sido tanto con el rival no a veces raser un tanto distinto en jugadas muy parecidas pues no se entiende ahora ese agarrón de Elena el balonmano es un deporte de contacto pero unos determinados contactos permitidos no jugando el Nerva ahora ha salido la zona de pivote Desi Desi el balón era Úrsula Desi le hizo ahí el cruce será penalti a favor del Nerva balonmano penalti a favor del conjunto del Nerva ahí está Úrsula Úrsula Moya gol que está marcando el 90% de los goles del conjunto del Nerva balonmano estamos 11 a 5 favorable al equipo que ahora tiene el balón en su poder al Zalamea Yolanda Elena pase al extremo el lanzamiento de Rocío Prera que se estrelló en la madera el balón para el Nerva hay que sacar lo hace la propia portera Chiqui juegan ya las de amarillo que ahora han metido ahí a Desi en la zona de pivote Leti Zamorano Esther que no recepciona pudo reparar ahí María Ángeles María Ángeles se da la vuelta buscaba de frente a Leti Zamorano el envío no fue bueno balón que se pierde otro fallo en el pase en la entrega esto evidentemente es muy trabajable esto todos son entrenamientos 4 minutos y medio para llegar al final de la primera parte balón para Yolanda buena Chiqui el balón que le cae ahora a la jugadora número 8 Rocío Prera y hay 2 minutos 2 minutos para María José segunda exclusión de 2 minutos María José se va con un cabreo de órdago el Nerva otra vez en inferioridad numérica Elena Yolanda moviendo de lado a lado el equipo Zalamea hasta ganar la superioridad de gol gol ahora de Rocío Prera es el fundamento más esencial del balón mano movimiento movimiento transición, transición hasta ganar superioridad a uno u otro extremo eso es casi el ABC de este deporte ahora se queda el balón otra vez atrás es Yolanda Yolanda buscaba a Elena cortó Leti Zamorano pero sigue el balón para el equipo Zalameño ahí zona de pivote para Gema Mora es balón para el Zalamea el Nerva que recuerden está defendiendo con una jugadora menos Laura Rodríguez ahí balón oh madre mía otra vez el balón para Laura Laura es ahora la dorsal número 16 Sara Pichardo quien intentaba esa entrada desde la zona del lateral a cortar por línea de 6 Yolanda Yolanda Elena gol enésimo gol de Elena Tatay Elena Tatay en la parte del Zalamea y Úrsula en el Nerva a los manos pues evidentemente son las que llevan la batuta goleadora luego hay jugadoras muy importante en el caso de María Ángeles que ahora su lanzamiento se va ligeramente desviado la diferencia empieza ya a ser notable 13-5 pero como ya hemos hablado como ya comentábamos en el partido que se jugó en Nerva aquí el resultado es lo de menos que lo importante es que tenemos equipo de balonmano femenino que aquí está jugando que sigue entrenando, que sigue evolucionando y amigo otra vez vuelvo a lo mismo muy rigurosos en algunas exclusiones muy poco en otras juega Leti Zamorano no pudo llegar el balón a Desi tocó antes creo que en el pie de una jugadora de Zalamea por tanto seguirá siendo balón para el equipo de Amarillo Desi, Desi Ester Guerrero balón aquí para Laura Flores Eli, balón que llega a las manos de la guardameta Tinagra y el equipo de Zalamea que vuelve a iniciar jugada Elena, Laura Rodríguez con Elena Elena al extremo buena hora la parada de Chiqui ante el lanzamiento de Sara Pichardo mañana interesante aquí en este pabellón municipal de deportes de Zalamea, ahora otro error en el pase es Yolanda Yáñez, gol gol de Yolanda último minuto de partido el resultado es de 15-5 para el equipo de Zalamea pone el balón en juego el nervo a los manos ya desde hace segundos pues con todas las efectivos en el campo la parada ahora de Tinagra balón que lo recoge Gemma Mora para Yolanda Yolanda que se para vuelve a jugar con Sara Sara, Elena Elena, Sara mueve con tranquilidad el equipo de Zalamea es bueno, termina final de la primera parte de este interesante Zalamea balonmano Nerva balonmano el resultado 15-10 favorable a la Zalameña vean ustedes que magníficos aspectos son las gradas de este pabellón municipal de deportes lo que ocurra en la segunda parte se lo contamos bueno pues tiempo de descanso que va finalizando ahí tienen ya a las chicas del Nerva balonmano que ya están en pista también ya colocadas en su posición de defensa del equipo de Zalamea todo a punto por tanto para que comience esta segunda parte recapitulamos en la primera mitad Zalamea 15 Nerva 5 Nerva que empezó muy bien un Nerva en el que se nota la evolución de estos días ya de entrenamiento ya vemos algunas diferencias importantes con respecto a aquel primer partido bueno pues comenzó la segunda parte está Leti Zamorano Leti balón para Úrsula Mariángeles ahí el reverso lanzaba soltaba el balón en apoyo hacia atrás balón para el Nerva hubo golpe balón que lo va a poner en juego Desi Desi jugando con Mariángeles Úrsula Leti a punto de perder la bola finalmente pudo rehacerse es Mariángeles para Leti Leti intenta penetrar intentaba también el pase a la zona de pivo para Desi el balón que se lo queda el equipo del Zalamea juega Gema Pichardo cuando el equipo zalameño primer ataque del equipo de Zalamea en esta segunda parte mueve Laura Ramos para Yolanda es pasos balón para el Nerva balonmano que intenta el contragolpe ahí va Mariángeles Mariángeles se apoya en Úrsula la parada de Tinagra bueno esta vez tuvo su opción clara pero la portera también ha reaccionado de manera impecable Tinagra la portera que ya también le vimos cosas importantes en aquel partido que se jugó en Nerva hace unos días cuando el equipo de Zalamea ahora no hubo precisión en el pase Yolanda Yolanda que le dice a la extremo que se adelante un poco la pone al otro lado ahí está el lanzamiento de Laura Ramos es el gol número 16 para el equipo de Zalamea juega el Nerva balonmano moviendo el conjunto el lanzamiento de Amarillo de Amarillo Mariángeles el lanzamiento de Mariángeles la acción volverá o el balón volverá a ser posesión para el Nerva porque hubo golpe previo el balón para Marta 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 Úrsula ahí intenta meterse Úrsula le cierran le cierran bien entre Isabel Mora y Laura Ramos vuelve a iniciar la jugada el Nerva balonmano ahora el pase que a punto estuvo de cortarlo la jugadora el Zalamea y finalmente ante esa imprecisión que ni tú ni yo es Úrsula Moya la que hace el gol número 6 para el Nerva balonmano ambiente aquí en este pabellón de deportes de Zalamea buena anticipación ahora en defensa concretamente del Leti Zamorano vuelve a jugar el conjunto que dirige Francisco Moya es Mariángeles con Marta Mariángeles fuera acción vertiginosa ahora se fue por muy poco el lanzamiento de Mariángeles que es otro de los grandes activos también del equipo Nervense pase de Isabel Mora buscando ahí en la zona cortando por el centro Ana Vázquez balón lo jugará el Zalamea Gema Pichardo con Ana Vázquez Yolanda Yolanda buena recepción ahí para la jugadora que cortaba desde el extremo a la zona de pivot ahora juega el Nerva otra vez Mariángeles se va sola vamos Mari vamos, vamos, vamos gol, gol, gol gol del Nerva balonmano gol de Mariángeles se pone un pasito más cerca el Nerva balonmano hemos conseguido rebajar esa diferencia de 10 16-7 ahora mismo para el conjunto que lleva la bola conjunto con equipación blaugrana el Zalamea bueno, ahora el movimiento de balón hacia el extremo ahí aparecía Rocío Prera y ponía el gol número 17 no ha valido no ha valido por lo visto alguien o debió de invadir área o pisar línea probablemente no hemos visto el gesto del árbitro pero el gol no ha valido la acción había sido muy buena por parte del Zalamea pero quedó invalidada por parte de los colegiados que son Juan de Dios Blanco el que tienen de árbitro principal y allí en fondo pues tienen a Juanma Guerrero bueno, ahora gol, gol, gol gol de Úrsula enésimo gol de Úrsula 16-8 el Nerva que se pone a 8 de su rival pase ahora para Gema Pichardo zona de pivo Gema hay gol y además tiempo muerto y no sé si va a haber exclusión de alguien no sé si va a haber o exclusión o tarjeta de alguien el gol de Gema Pichardo con quien tuvimos oportunidad de hablar anteriormente a ver no es Gema Gema Mora Gema Mora Gema Mora Gema Mora bueno pues que anotó su gol y que bueno pues no ha habido exclusión en lo que estoy mirando nos seguimos en igualdad buen balón Sara Barba vamos Sara Sara golpe sobre Sara golpe de la otra Sara bueno Sara Barba intentaba Rocío Pérez le tuvo que parar balón ahora para Jessy Jessy María Ángeles hay que tranquilizar el balón de Ilenia Úrsula María Ángeles Leti Zamorano Leti intenta meterse era parada por Yolanda Yáñez el balón sigue siendo para el Nervo Balón Mano Leti buena hora la acción ahí apoyándose en el pivote con Jessy Gago Úrsula María Ángeles inicia el pase la recepción de Jessy que le devolvía de primera a María Ángeles pero no pudo materializar no pudo encontrar el lanzamiento de tiro ahí está ahora la acción del Zalamea gol gol de Isabel Mora transición rapidísima del equipo del Zalamea recepcionó Isabel Mora con ese reverso plantándose ante la portería del Nervo Balón Mano consiguiendo el gol número 18 vuelven los 10 de diferencia para el equipo zalameño Leti Zamorano balón para Jessy Jessy Leti le intentaba Jessy ahora intentar buscar ahí la zona de bloqueo eso es muy importante que los pivos puedan hacer esa pantalla para que encuentren opción de lanzamiento las jugadoras de segunda línea bueno ahora el lanzamiento de Úrsula que se va desviado pero hoy muy buena imagen de nuestro Nervo Balón Mano en el que se nota una evolución muy importante con respecto al partido jugado hace unos días en Nerva Balón Ylenia Ylenia Rodríguez la parada es penalti lanzamiento de 7 metros favorable al Nervo Balón Mano bueno buena la acción de Ylenia ahora que consiguió arrancar ese penalti ahí está Úrsula se prepara se va fuera wow que también mala suerte ha habido algunas acciones del Nerva que por muy poco no han terminado en gol seguimos 18-8 el balón jugándolo el equipo Zalameño cae al suelo Ana Vázquez hay golpes favorables al conjunto que ejerce hoy de anfitrión en este campeonato de primavera Laura Ramos Laura Yolanda gol el gol de Yolanda cuando el balón lo mueven Elena Tatay Laura Ramos Yolanda ahí bueno pues evidentemente hay desequilibrio muy importante ahora la acción el equipo Zalameño está haciendo algunos cambios en transiciones defensa ataque ahora ha salido está ahí ocupando la zona central la jugadora número 53 Mari Carmen Mojarro juega el nervo a balón mano Leti Mari Ángeles balón para Úrsula con Ilenia ahí ahora gol de Úrsula gol de Úrsula que es la que ha metido el gol antes la que recesionó fue Mari Ángeles 19-9 volvemos a los 10 de diferencia Laura 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 intentaba buscar a Ana Vázquez el balón se lo queda Chiqui pase de contragolpe para Ilenia Ilenia para Mari Ángeles vaya parada ahora Sara otra vez Tinagra madre de dios que dos acciones de la guardameta del Zalamea tremendo pero muy bien muy bien muy bien el Nerva esa transición rápida ese saber qué hacer con el balón ahí ahí es donde se nota la evolución buena parada ahora de Chiqui ahí penalti lanzamiento de 7 metros no sé si ha sido por alguna acción antirreglamentaria o porque en el empuje de la jugadora ha habido invasión de alguna defensora del Nerva balonmano va a lanzar Rocío Prera para Chiqui aquí aquí también tenemos una guardameta impresionante juega el Nerva en Mari Ángeles Ester Ester se topa ahí con Yolanda hay golpe favorable al Nerva hay que tranquilizar no entremos en un corre calles en este deporte si no se tiene muy claro el nerviosismo o las carreras no valen para nada ya estamos aquí la defensa está colocada vamos a buscar movimiento de balón hasta ganar superioridad vamos a hacer las cosas bien que saben hacerlo Mari Ángeles Ester Sara Barba ahora el balón que se lo quedó la dorsal número 8 del Zalamea juega Yolanda balón para que lo juegue y anote Isabel Mora lanzamiento de Isabel Mora que terminó dentro de la portería tras haber tocado en el poste 29 favorable al Zalamea partido bonito partido entretenido el que estamos viendo Ester tentaba buscar ahora a su compañera no pudo recepcionar juega el Zalamea ahí balón para que lo juegue Isabel Mora la parada de Chiqui balón que le cae a Melissa Melissa ahí intentando ahí se ofrecía a Úrsula y el Nerva que juega ya mientras que regresa a defensa 4-2 el equipo del Zalamea cuatro jugadoras en zona dos adelantadas bueno y basculación van basculando laterales extremos pivots balón para el Nerva Cristina Martínez con Ester balón que mueve el equipo de Amarillo ahí está Úrsula Ylenia buena recepción sobre Úrsula buen trabajo de Ylenia Ylenia ha tenido algunas acciones incluso en contragolpe que ha tenido esa pausa de decir de aguantar de ver quién viene de frente de no obcecarse con la pelota Úrsula se eleva lanzamiento suspensión de Úrsula que como su hermano Francisco Moya esas acciones las hace muy bien bueno lo de Moya era espectacular entrenador de este equipo cuando jugaba en segunda división nacional cuando se elevaba se detenía el tiempo era impresionante Laura Ramos lanzamiento de Laura Ramos que difícil es tapar a veces a una lanzadora zurda esta vez el balón dio en el larguero juega ya el equipo del Nerva balonmano Úrsula Úrsula intentaba buscar a Cristina el balón se lo lleva Laura Ramos Laura buena le intentó la vaselina y Chiqui reaccionó de manera impresionante bueno ahora se ha hecho daño Úrsula cuidado dos minutos para Isabel Mora la dorsal número 10 del Zalamea de manera involuntaria pero le da un golpe a Úrsula Moya le ha podido hacer daño y qué buena la acción de Chiqui Chiqui Escobar esa acción de Laura Ramos que intentó picársela por arriba con ese esa elevación de vaselina Chiqui que es muy inteligente se dio cuenta y consiguió poner cerco al balón antes de que entrara en la portería a todo esto seguimos con el 29 para el equipo de Zalamea Ester Ester Melisa vamos Melisa hay que entrar hay que decidirse y entrar también por esa zona de extremo jugando el Zalamea Laura ahora ha entrado ya también la chica que antes se lesionó el tobillo jugadora número 12 Eli Lancha que parece que que está recuperada y que puede jugar el balón para el equipo Zalameño Eli Laura Mojarro Laura Eli Lancha Yolanda Yolanda que va a entrar a trancas y barrancas ahí le cerraba Ester ese camino por la zona del lateral el golpe favorable al equipo de Zalamea equipo muy rodado muy bien trabajado además por Luis Yañez Laura Ramos Laura dos cintas dos amagues y el golazo de Laura porque este ha sido un auténtico golazo a Laura que la conozco yo Laura ha sido hasta árbitro la he visto muchas veces arbitrando bueno jugando el Nervo balonmano Ester María Ángeles la parada de Tinagra estaban reclamando quizás un posible golpe el árbitro no lo ha visto así estamos ya a 13 minutos para llegar al final de este primer partido del campeonato el ganador el ganador pasará directamente a la final y el perdedor jugará el tercer y cuarto puesto en la jornada vespertina Elena Tatay que ha salido ya en estos minutos Laura Ramos ponen ahí al extremo no encontró ahora buena acción la dorsal número 14 Susana Pérez que ahora la que recupera es Laura esta vez Laura ha dicho no esta vez vaselina no esta vez abajo Laura que bueno antes felicitó muy deportivamente felicitó a Chiqui se conocen estas jugadores estas jugadoras se conocen desde muchos años algunas son buenas amigas que esto es lo verdaderamente importante no hay rivalidad pero hay amistad Ester Ester es parada por Ana Vázquez por no por Ana no la acción había sido con la dorsal número 8 con Rocío Prera balón para el Nerva 22-9 se ha ido ahora de 13 el equipo del Zalamea pero aún así la diferencia es mucho menor que en aquel partido que vimos en Nerva hace hace casi 20 días Melisa Melisa Ester Balón de Ester le hizo le hizo golpe la jugadora número 53 Mojarro para el Zalamea para el Zalamea para el Zalamea balón se ha estrellado en la madera pero el movimiento fue tremendo ahora es Laura Flores para Tinagra momentos de corre calle de acciones vertiginosas de un lado a otro y el balón de esta chica de Elena Tatay bueno el salto ese quedarse en el aire el gesto para hacer el lanzamiento impresionante pero el balón se estrelló en la madera buen pase ahora de Laura Ramos pase pase picado a la zona de pivote para Rocío Prera y pone el gol número 23 para el Zalamea 23 9 juega el Nerva Ester Ester intentaba la cinta muy bien ahora el gesto de Ester que también se nota su evolución de un partido respecto a otro esa parada y finta que es otro de los ABC también del balón mano no balón ahora se fue a lateral vuelve a jugar el equipo del Zalamea Laura Rodríguez con Elena Tatay Elena Laura 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 para la otra Laura Laura Ramos balón para Elena que intentaba jugada de fly en plan espectáculo intentaban ese fly que finalmente no le ha salido juega María Ángeles Laura Ester recepción a Melissa Melissa que se clava se para y hay balón para el Zalamea y hay balón para el Zalamea ocho minutos y medio para que acabe el partido la diferencia ya es notable para el equipo de Zalamea 23 9 pega Laura Ramos la otra las dos Laura jugando cuando hay Elena Tatay Laura Ramos Laura tentaba la penetración se decreta antes el golpe vuelve vuelve a jugar el equipo de Zalamea Tatay Tatay Laura Laura Rodríguez Tatay gol Elena Tatay que es así de fácil cuando ella coge la bola pues es así de fácil 7 minutos 40 para el final 24 9 juega Eli Ester oh lástima pues se merecía un gol Ester Ester Guerrero una grandísima atleta que ha participado en maratones y en pruebas muy importantes y que también tiene ese rescoldo de balonmano que le sigue latiendo en su corazón Laura Ramos Elena Laura moviendo ahí el equipo intercambiando posiciones entre Laura Ramos y Laura Rodríguez pasando del central al lateral y viceversa son esos cruces es otra de las dinámicas del balonmano Elena Laura parada entre bueno entre Chiqui y el poste el balón se fue fuera juega el Nero Balonmano a veces capaz de llegar al gol número 10 y entrar en los dos dígitos en el marcador María Ángeles frenada golpe acción antirreglamentaria por parte del Zalamea jugaba ya Cristina Laura Flores la puede perder la pierde allá se va Elena Elena, Elena, Elena Elena de Rosca madre mía vaya Rosca vaya Rosca que ha hecho Elena Tatay tremendo o sea es que ese movimiento la Rosca es un movimiento que el balón toca y coge una curva para salvar al portero eso incluso jugadores profesionales no lo saben hacer todos y Elena Elena Tatay lo ha hecho con una maestría absolutamente impresionante como ha hecho ese giro de muñeca ha hecho la Rosca y golazo ahora el lanzamiento de María Ángeles balón que juegan ya rápido en contragolpe gol gol de Susana Pérez buen pase de Elena Tinagra buscando el llamado pase de Palomero pase de contragolpe pone el 26-9 Nerva se ha estancado ahí en el guarismo 9 pero repito lo más importante es la evolución de este equipo como va adquiriendo conceptos como va poniendo otra vez en pista cosas que estaban ya muy muy adormecidas de tantos años sin jugar la evolución es muy notable Laura Ramos Elena balón para que jugara Alegría Gómez el lanzamiento lo paró Chiqui Ester Leti Zamorano Leti a punto de perderla con Susana juega el Nerva Balomano hay cambios entra Mari Ángeles que está fundida y a gol el gol de Ester Ester Guerrero lo merecía tiene buenos fundamentos de clavarse de hacer pinta ahora consiguió meterse y poner el balón inalcanzable para la portera del Zalamea el Nerva consigue el gol número 10 26-10 sigue ganando el equipo zalameño buena acción ahora otra vez al extremo y ahí fusilaba Susana Pérez con un lanzamiento que tras tocar en el poste acaba dentro del marco 27-10 tres minutos y medio para llegar al final ahora otra imprecisión de balón se va Laura Ramos gol gol de Laura cuando tú haces este tipo de movimientos que en pases fáciles pierdes y te quitan la pelota el Zalamea te penaliza o sea es un equipo que todos esos errores te los va a hacer pagar caro para ver la defensa avanzada la defensa de basculación que hace el equipo del Zalamea intentando ya poner la máquina a tope en estos últimos minutos vamos cuidado ahora el balón para el Nerva ha salido también en el Nerva ahora allí en el extremo izquierdo está Marta aquí en el derecho María José ahora otro balón que roba el Zalamea balón para que juegue la dorsal número 14 otro gol de Susana Pérez es lo que hemos dicho antes balón que tú pierdes o que dejas ahí colgando en alguna recepción eso el Zalamea te lo hace pagar Marta Úrsula balón que llega a las manos de Tinagra ahora aborta la posibilidad de contragolpe apuesta por la acción en estático el Zalamea que ya da un respiro en el ritmo de juego Laura Ramos Laura para Elena que intentaban otra vez yo creo que estaban buscando otra vez el fly pero esta vez es balón para el Nerva no sé si hubo alguien que se metió dentro de el área dentro de la línea 6 metros y eso es infracción cuidado bien Cristina Cristina con Mojarro ahí luchando en la zona de pivote Cristina hablando con el árbitro como diciendo hombre por dios estamos fundía buena la acción ahora aunque la corta el Zalamea balón para Elena Elena Laura Laura Elena fly gol jugada espectáculo entre Laura Elena Elena Laura que terminaba con ese remate de fly de Elena estamos ya en los últimos 30 segundos pero me quito el sombrero me quito el sombrero con mis niñas con mi Nerva balonmano femenino y evidentemente me quito el sombrero también con mi equipo de Zalamea que juegan muy muy bien para mí estos dos equipos me traen muy buenos recuerdos tengo muy buenas amigas en ambos conjuntos y desde luego esto es un placer el haber estado hoy aquí contándoles este partido que ya termina con el resultado de 30 a 10 favorable al equipo de Zalamea pero hay que aplaudir fuerte al equipo del Nerva balonmano ahí se saludaban los dos entrenadores Luis Yañez y José Francisco Moya ha sido un partido muy bonito un partido con muchas cosas interesantes y esto es lo bonito esto es lo bonito vean ustedes vean las jugadoras de uno y otro equipo se conocen son amigas evidentemente esto es deporte y a nosotros nos encanta bueno pues Zalamea balonmano 30 Nerva balonmano 10 pero lo verdaderamente importante es que el balonmano late con fuerza en este pabellón municipal de deportes de Zalamea y en nuestra comarca minera que siga el balonmano que siga la fiesta gracias por estar ahí como siempre gracias